¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Esta es la primera edición, el primer programa de este año dos mil doce. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares ahí en casita, estar con todos ustedes, recibirnos con la información que se ha generado en los últimos días y que nosotros con gusto se la damos a conocer. Bienvenidos a este espacio, quédese porque estamos iniciando. Vamos a entrar en materia informativa diciéndoles que entregó el DIF de José Azueta, juguetes para todos los niños. Estando reunidos cientos de niños en el Parque Central de José Azueta, se llevó a cabo un evento con motivo del Día de Reyes Magos. El acto se efectuó el viernes 6 de enero, dando inicio en punto de las 5 de la tarde. Ahí se entregaron dulces, juguetes y se rompieron piñatas. Todo esto organizado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El evento en honor a todos los reyes del hogar estuvo amenizado por Rosso y Chiringua, payasos lomobonitenses que con su gracia y simpatía divirtieron por más de una hora a los ahí reunidos. Como era de esperarse, la presidenta del DIF, señora Marina González de Martínez, permaneció muy atenta al desarrollo del evento. En su mensaje, felicitó a todos los niños, con la finalidad de mantener el entusiasmo e inocencia de los infantes, expresó, los reyes magos dejaron un gran cargamento de juguetes para todos ustedes. Esto es el complemento de lo que ya dejaron en cada una de sus casas. Por su parte, el presidente municipal, Agustín Martínez Gamboa, ratificó su compromiso de seguir manteniendo la ilusión de los reyes magos, el tiempo que permanezca al frente de la administración municipal. Enfatizó que la inocencia e ilusión de los niños no se compara con nada material en esta tierra. Por último, agradeció la presencia de las personas ahí reunidas. Como parte del evento, se realizaron concursos en donde ciertos niños pudieron adquirir un obsequio extra. Finalmente, a través de un boleto entregado previamente, se repartieron dulces y juguetes a los pequeños reunidos con motivos del Día de los Reyes Magos. Entre los juguetes destacaron muñecas barbies, nenucos, pistas de trenes, pistas de autos, juguetes armables y juegos de mesa. Antes de ir a la siguiente información, quiero pues decir que durante todo este tiempo se ha trabajado intensamente por parte del sistema DIF. La señora Marina González de Martínez ha estado trabajando intensamente, echándoles todos los kilos. Son un gran equipo. La verdad que este que trabajan como en muchos en muchos lugares de aquí de la Cuenca del Papaloapan y es importante decirlo que José Azueta no se ha quedado atrás con festejos del Día del Niño, con festejos del Día del Abuelo, con festejos que son sin duda importantes y trascendentales para la ciudadanía. Esta vez el Día de Reyes fue algo especial. Bueno, esto fue en José Azueta y también otro otro punto que se realizó, otro festejo fue la Asociación Latiendo por México. También regaló juguetes en José Azueta y trajo a los Reyes Magos. Con la finalidad de hacer que los niños tuvieran momentos de alegría y diversión, la fundación Latiendo por México organizó una cabalgata la cual la encabezaba un carro alegórico con los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La caravana recorrió todas las calles de la localidad repartiendo golosinas y juguetes a su paso. Como un sueño hecho realidad, los niños pudieron recibir de manos de los Reyes Magos un juguete que para todos ellos fue de gran importancia, pues en su mayoría fueron niños de escasos recursos económicos. El recorrido empezó alrededor de las 5 de la tarde, culminando ya por la noche. En su momento, el coordinador de la fundación, Ingeniero Ernesto Muñoz Coronel, señaló que se regalaron obsequios sencillos. Sin embargo, todo se realizó con el único fin de alegrar a los niños de José Azueta. Aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso para mis amigos Rosso y Chiringua, los payasos que son grandes amigos desde hace tiempo, claro que sí, y que estuvieron en el festival de José Azueta. Y hablando de payasos y festivales en Playa Vicente, Veracruz, la contadora Guadalupe Uvieta de Delao, presidenta del sistema DIF, también realizó un festival con payasos, el show de Chífer, Chífer y show de payasos, estuvo en grande también todos los niños, fue en el Salón Social de Playa Vicente, pero ¿para qué les cuento? Mejor véalo. Alegría, diversión y muchos momentos mágicos disfrutaron los niños playavicentinos con motivo del Día de los Reyes Magos. El evento tuvo lugar el pasado viernes 6 de enero en el Salón Social de Playa Vicente. Estuvo amenizado por organización Chífer Show de Payasos. Ahí, cada uno de los niños recibió un juguete y una bolsa de dulces. Entre los obsequios sorteados hubo muñecas Barbies, Maxine, carros de control remoto, juegos de mesa y bicicletas. Llegado el momento, al escenario salieron personajes animados como Bob Esponja, Barney, entre otros. En su mensaje, la presidenta del DIF contadora Guadalupe Uvieta de Delao, señaló que es de gran satisfacción personal el poder servir a la población de Playa Vicente. Dijo que nada es suficiente para suplir tantas necesidades que imperan entre la comunidad. Sin embargo, especificó que se trabaja para abatir los rezagos en alimentación, salud y educación. Felicitó a todos los niños reunidos y deseó disfruten su infancia al máximo, que ellos, como autoridad municipal, están para velar la estabilidad de las familias Playa Vicentinas. Recomendó a las madres cuidar y proteger a sus hijos en las etapas de desarrollo. Pero todos se van a llevar a su obsequio en este día de hoy. Esperemos que la paz se viene y que participen como ciudadanos de Playa Vicente. Gracias. Al momento de entrar al lugar del festejo, los pequeños recibían un refresco envasado en material PET, el cual al finalizar el evento devolverían y a cambio recibirían una cubeta con figuras armables. Esta acción fue implementada con la finalidad de fomentar la cultura del reciclaje entre las nuevas generaciones. Cabe señalar que el Ayuntamiento de Playa Vicente, que preside Francisco de la Oa Costa, asignó 5.000 piezas de juguetes para ser entregadas entre los niños de las comunidades. El recorrido iniciaría el sábado 7 de enero con la comunidad Miguel López. Así lo dio a conocer la presidenta del sistema DIF.